Bueno, contento por cómo ha ido la noche, la verdad, por el triunfo que hemos cosechado, sobre todo por haber contribuido con dos goles y, bueno, pues pese a sufrir al final, pues conseguir estos tres puntos que tan importantes eran para nosotros. Sí, ha sido un pase de Silva muy bueno, bueno, aproximadamente me ha dejado solo contra porteros escorado y he visto que había achicado un poquito y, bueno, pues he tenido suerte de lo que quería intentar que me haya salido. ¿Se ha complicado mucho el partido en el tramo final con el arbitraje de la expulsión? Sí, sobre todo por la expulsión de Alexis, pero bueno, es importante, ¿no? Es importante también que el equipo ha sabido sufrir, que el equipo ha sabido con uno menos aguantar el marcador. Ha estado muy bien, salvo el gol, que ha sido un par de rechaces ahí que le ha caído a Manuel Moral, creo, pues, bueno, hemos aguantado bien, ha habido muchas ocasiones y, bueno, también por estar contentos. Pues hemos sufrido demasiado, pero hay que estar contentos también del último tramo de esos últimos 15 minutos, porque el equipo ha aguantado muy bien. ¿Tienes a Messi ahí detrás otra vez? ¿La matricula? Bueno, para mí es importante que, en este caso, pues, como siempre digo, pues estar ahí a la altura de Messi, pues para mí ya es un mérito añadido. Y, bueno, y sobre todo contento porque, bueno, pues uno quiere hacer los goles para que el equipo sume, para que el equipo sume si es posible de tres en tres y, pues, hoy ha salido perfecto porque los dos goles han servido para ganar y para seguir ahí en la tabla terceros, para mantener la distancia con la gente de atrás y sobre todo, pues, para ganar el partido. David, en el momento del cambio, tanto vuelo como cartero, te dicen que es para más espacio, ¿tenías que hay que enseñar a la isla? Sí, un poquito. La verdad que ha sido la... Me ha preguntado a pie de campo que si era por enfado en el cambio, decir que en absoluto. Yo creo que es el primer partido que me cambian hoy en toda la liga y, bueno, sobre todo por respeto al entrenador y a los compañeros, pues, no me voy a enfadar cuando, como te digo, es el primer partido que me cambian, creo, si no recuerdo mal. Y, bueno, ha sido una discusión, pues, por eso, un poquito, por el tiempo empleado y demás, pero, bueno, no pasa a mayores y, sobre todo, pues, contento de, sobre todo en el cambio, pues, que la gente me haya aplaudido tanto y esperar y seguir, sobre todo el jueves, pues, devolviéndoles el cariño. David, cuarta victoria consecutiva en casa y, además, el equipo ha cambiado la dinámica también de saber sufrir, precisamente, los últimos 15 minutos, algo que no se hacía al principio e incluso jugar con la presión, no sé cómo lo habéis vivido esta jornada, de ser los últimos, además, con un día de diferencia y de saber lo que han hecho los rivales. Bueno, sí, en primer lugar, pues, pues, espero que se me ha ido ahora. Ah, eso, eso, sí. En primer lugar, pues, sobre todo contento porque todos sois conscientes de que hace ya desde que acabó la primera vuelta el equipo, el entorno y la gente que quiere al Valencia, pues, más o menos nos estamos haciendo ver que si nos hacemos fuertes en Mestalla podemos tener mucho ganado, sobre todo porque la primera vuelta hemos dejado escapar muchos puntos y en este caso, pues, los últimos partidos hemos conseguido sacarlos muchas veces con solvencia, hoy también, como tú dices, partidos que se nos escaparon en la primera vuelta en partidos similares a este y, bueno, contento de aprender de los errores, contentos de haber llevado los tres puntos y de haber, como te digo, valorar, sobre todo valoramos mucho dentro de esos últimos 15 minutos es como hemos aguantado con uno menos. Pero si vamos a puntos al quinto, ¿alguien? ¿Cómo que ese objetivo del quinto no tiene acceso a la Champions y es que a ocho puntos? Sí, como, bueno, antes dije que mantener la diferencia me refería al Sevilla, sobre todo, pero, bueno, también, pues, la gente que viene por detrás, pues, hemos ampliado esta jornada de diferencia, ya es una diferencia bastante amplia y, bueno, contentos porque sabéis que, bueno, que lo principal es estar entre los cuatro primeros, ahora mismo, pues, el quinto está muy lejos, pero, bueno, hay que seguir trabajando y, en este caso, pues, pensar que estar entre los tres primeros, pues, da acceso directo y tenemos que intentar seguir peleando para mantener la plaza y, si puede ser, pues, acercarnos arriba también. ¿Te dirías que le agrada este, así, el jueves, el partido corto de piso? Bueno, yo creo que también valorar eso, ¿no? En este caso, pues, el equipo, el público, pues, nos ha ayudado mucho esos últimos minutos. Yo estaba en el banquillo y, la verdad, que me ha alegrado muchísimo de toda la reacción porque la gente ha apretado muchísimo, ha estado con nosotros, ha estado con el equipo, ha protestado y yo creo que el Getafe, pues, nos ha sentido cómodo esos últimos 15 minutos, pues, estar uno más, en parte por lo que ha apretado la grada, ¿no? En este caso, pues, todo el mundo sabe que los necesitamos para el jueves y, entre todos nosotros, ellos y la gente que quiere a Valencia, pues, deseamos pasar de eliminatoria. ¿Dónde está con la última, por favor? ¿La dedicatoria españeta? ¿De la afición? Sí, me había dicho que se lo dedicara, que hacía mucho que no se lo dedicaba. Bueno, le dije que se marcaba en la segunda parte, pues, en la primera estaba muy lejos y, bueno, pues, por suerte he podido cumplir la promesa.